Aprende lo que necesitas saber antes de casarte en las clases prematrimoniales. Área financiera, relaciones interpersonales, área espiritual e intimidad sexual. 17, 18, 19 y 25 de julio en el Aposento Alto de la Frater Roosevelt, de 19 a 21 horas. Inscríbete al 2243 2243 extensión 2202 o envía un correo a actividades arroba frater punto org.